Para el morir, sea que vivamos, sea que vivamos, o que duramos, los hombres del amor. Cuando Sansón vendió su caballero, se convirtió en un hombre sin fuerza, sino que vivamos, porque lo que pudieras, la fuerza, viene de Jesús, viene de Jesús. ¡Gracias! Para el morir, sea que vivamos, o que duramos, sea que vivamos, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 mi vida con Dios servirte con toda la fuerza de mi corazón y aunque en mí con vos aunque no la tengo que pueda ser divino Señor Dios Dios bendita con toda la fuerza con toda la fuerza que en mi corazón Dios bendita